Con la esperanza de obtener apoyo para contar con una vivienda digna, Juan Santos Montes acudió a Casa Aguayo en el marco de los Martes Ciudadanos para exponer su situación al gobernador Miguel Barbosa. Leopoldo y Juana son los padres de Juan, quien como sus otros tres hermanos presenta discapacidad visual congénita, situación que les ha obligado a encontrar diversas opciones para salir adelante. Con su hermano Toño forman un dueto, medio de subsistencia para ellos, sus padres y sus dos hermanas, María y Cecilia, con quienes vivía en un local que rentaban en la colonia Villa Frontera. El pasado 5 de noviembre se acercó a las autoridades para solicitar lo que en ese momento consideró casi imposible. El apoyo se ofreció por medio de la Secretaría de Bienestar, de manera directa por parte de José Antonio López Ruiz, subsecretario de Vivienda, y aunque no existe hasta el momento, de manera formal, un programa de construcción de vivienda nueva, se buscó el apoyo de empresas que patrocinaron los materiales de construcción y equipamiento por un monto de 226 mil pesos para la vivienda que construyeron los vecinos y uno de los hermanos de Juan. Yo estaba a mediodía en la subsecretaría y llega Juanito y me dice, vengo de parte del gobernador porque necesito que me ayudes a hacer una casa. Quiero decirle que nosotros en la Secretaría de Bienestar y en la subsecretaría no hacemos casas, pero la realidad es que pues era una instrucción y era una instrucción que tenía todo el cariño, todo el amor para llevarse a cabo. Y hay medallas que hoy tienen ustedes una medalla que no se cuelga en el pecho, que no se ve. Hay medallas que son las significativas, que son las que se cuelgan en el espíritu, que son las que se cuelgan en el alma cuando haces las cosas con el corazón en pro de las personas. Yo fui a pedirle un apoyo, yo le dije que éramos de discapacidad y nos dedicamos a cantar en las calles. Entonces yo le dije que si había alguna manera de apoyarnos. A 10 días del inicio de construcción, este miércoles Juan y sus hermanos recibieron de manos de la secretaria Lisette Sánchez la vivienda que cuenta con 50 metros cuadrados de construcción, torre cámaras, baño, sala comedor, espacio para cocina y área de lavado. Algo importante es que el inmueble es totalmente sustentable, pues fue equipado con calentador solar, estufa ecológica, biodigestor, sistema captador y purificador de aguas pluviales, además de paneles solares, lo que hace que para funcionar no requiera gas ni energía eléctrica.